Hola, me gustaría invitarte a la jornada de puertas abiertas de resolución de dudas sobre el máster en periodoncia e implantología online que realizaremos el próximo 7 de octubre a las 8 y media. Estaremos el doctor Fabio Viñoletti y yo. Si no puedes estar en directo no te preocupes que lo grabaremos y podrás verlo cuando a ti te venga mejor. Nuestro objetivo es resolver las dudas más frecuentes que nos habéis ido planteando durante este tiempo. Hablaremos sobre el funcionamiento de la plataforma, hablaremos sobre los tutores, hablaremos sobre los micro learnings, hablaremos sobre la metodología de estudio, hablaremos sobre los exámenes y te daremos la opción de preguntarnos en directo cualquier duda que tengas que no hayamos resuelto dentro de este paquete de dudas que han sido las más frecuentes. Te esperamos el día 7 a las 8 y media. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!